Sigue pasando el tiempo y la obra en Barrio Los Almendros, en Pérez Celedón, sigue en abandono. Los días pasan y más bien la base se comienza a quebrar, dejando grandes zanjas que pueden provocar algún accidente. Es por eso que durante esta semana, en la atención a vecinos del Consejo Municipal de San Isidro del General, uno de los representantes del comité de esta localidad fue a solicitar algunas respuestas por parte de la municipalidad en torno a este tema. La número uno dice, ¿cuál es la situación actual y oficial del contrato suscrito entre su representada y la empresa constructora Presvere? No he recibido respuesta. La segunda es, suma porcentaje del valor del contrato y fecha en que se le giró el adelanto correspondiente a la empresa adjudicada, ya que según sus manifestaciones en medios de comunicación, ya se le realizó dicho adelanto. Tampoco he recibido respuesta. La tres dice, ¿para cuándo se espera concluir con las obras del pavimento de calle Los Almendros? La cuatro dice, ¿se requiere reparación inmediata de las zanjas formadas por la lluvia en los últimos meses? Y la quinta dice, ¿quién sería la entidad, institución o empresa responsable de cubrir los daños materiales y personales sufridos por un vecino o vecina al caer con su vehículo o en persona ahí en una de las zanjas que se han formado a lo largo de la calle? Y es que la empresa encargada no da luz de aparecer para culminar la obra que tiene varios años en espera. Nos haga el favor de contestarnos algo y que nos diga cuál es la situación actual del asunto y todas las interrogantes que yo le presenté. Igual se lo adicioné también al consejo y no he tenido respuesta de ningún lado. El regidor del PAC, Antonio Mora, quien está en una comisión que se formó para atender este tema de la calle Los Almendros, comentó que se tomaron algunas medidas para buscar alguna solución. Y todo lo que se manifiesta es también nuestra preocupación, digamos, en el sentido del abandono que está la vía. Hemos tomado varias cosas a nivel del consejo, como es que el señor se presenta a este consejo para que dé bien de cuentas, no sea presentado. El último acuerdo que tomamos acá fue, sí, mandarle, hicimos un acuerdo para que a nivel de la Comisión de Ingresos y Gastos Públicos, los mismos diputados, manifestaran y hablaran un poquito de la preocupación que tienen ustedes y también malinformaran, casi que es malinformar a la empresa porque realmente ellos han quedado muy mal. Hasta ahí nosotros como consejo municipal, porque en la parte puramente operativa no nos podemos meter. La novela de la calle de Los Almendros en Pérez Celedón sigue sin tener un final.